¿Cómo coño lo haces para dormir tan bien? Para... ¿Has visto el mensaje? ¿El de las 5.42, el de I-46 o el de I-48? Oye, tenemos que hablar. ¿Hablar? Monstruo, puta, zorra... Debes tener el síndrome de Tourette. ¿No quieres que lo arreglemos? ¿No crees que no queda nada que salvar entre nosotros? ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¿No viniste ayer? Sí, y antes de ayer. Llevo seis noches, seis. Así no vas a volver. Me da miedo que me ingrese. No te agobes. Es imposible. Encontraremos una solución. Podríamos contratar a una enfermera, a alguien que te limpie la casa. Vale, genial. Ahora es como si fuera una abuela, ¿verdad? ¿Puede activar el sonido? No se puede, lo siento. ¿Marcar Macron? Solo quiero escucharlo. No puede obligarnos a escuchar a Macron. Tampoco eres un mártir. Vale, no soy un mártir, pero ¿te parece normal que me disparen? No. A tu edad ni siquiera sabes por qué estás luchando. Es patético. ¿A mi edad qué? ¡Jodiendo la marrana con mi edad! Eh, déjame. También estás en la mierda. Sí, estás en la mierda. Me he reventado el codo, ya no puedo trabajar y mi novia me va a dejar. No estás sola en el mundo, ¿de acuerdo? Nunca piensas en los demás, nunca. Es imposible. ¿Tienen camas disponibles? Porque en esta planta estamos desbordados. Se ha acabado la ketamina, ¿sabéis dónde iba? No nos queda. Sinceramente, la amiga es muy amable, aunque creo que voy a dejarlo muy pronto. Al final llega un punto en el que te cansas de sacrificarte y darlo todo siempre viendo que nadie nos respeta, ni a nuestro trabajo. Tranquila. No va a parir así. Bueno, ya se verá. Disculpe, usted tiene marido. ¿Por qué lo das por aquí? Solo es una pregunta. No lo sabéis. No lo sabéis. Gracias.